dicen camaradas me están preguntando que qué calibre puedo usar mis amplificadores cómo va el orden de los aparatos de los procesadores del epicentro fíjense vamos a empezar por partes tranquilamente si ve a veces en los amplificadores brasileños hay muchas marcas en los brasileños que tienen la conexión para calibre 4 hay unas plantas como la stetson tiene salida para calibre 8 ok muchos lo que hacen es conectan 40 muchos lo hacen con el fin de para tener más potencia amigos en el oído no lo van a notar así muy muy notorio lo que se van a notar si ustedes quieren más potencia y lo pueden lograr con calibre 8 con calibre 4 y con calibre cero obviamente pero me quiero enfocar de que no no es tanto si influye el cable no les voy a decir que no e influye pero con calibre 4 cómo podemos lograr potencia ok así de esta manera pueden lograr potencia lo voy a explicar bien simple amigos ahorita no lamentablemente no puedo hacer ruido pero no en este vídeo pero en otro vídeo trataré de demostrar explicarlo bien para ustedes lograr buena potencia en su equipo de audio lo pongo como ejemplo tienen que hacer esto tienen que hacer esto ok aquí tenemos 12.4 voltios imaginemos que está tocando la bocina imaginemos que está tocando continuamente ustedes van a escuchar el bajo el voceo sobre escuchar todo clarito pero pero queremos más voltaje o sea más potencia en el audio es que siento como que no 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 arremanga ok como le puedo hacer hay que recordar que tenemos calibre 4 no 0 ni doble 0 calibre 4 no tengo nada con que con calibre grueso simplemente quiero que sepan esto y fíjense para dónde voy a ir ok ustedes para poder tener más potencia para que el bajo está sonando pero para que empiece a sonar más fuerte más duro tienen que aumentar su voltaje amigos de qué sirve que tenga calibre 0 si tienen así el voltaje de que va a servir va a sonar el equipo pero el voltaje es muy bajito amigos quieren quieren un sonido un bajeo agradable a lo jodido a lo jodido aquí 14.1 para que cuando ya estén dando los bajeados a continuos se baje y quede más o menos como entre 13.9 13.8 ya por muy bajo ya que si quieren algo excelente 14 14.7 ahí nomás ahí yo no trabajo y mi planta no lo trabajo y me no lo requiero amigos no no sé no está tanto pues tengo un bajo yo sé cómo compensar mi equipo ahora yo puedo usar calibre 4 en un en un amplificador de 30 mil watts se puede amigos pero como teniendo buen voltaje de que me sirve poner un cable soto grueso el más grueso del mercado de cuenta doble cero si el voltaje está así no sirve nada no sirve nada eso enfóquense más en subir el voltaje por favor se los digo yo veo que mucha gente compra un equipo compró un aplicador de no sé cuánto de 500 o de 1000 watts sus dos bajos lo estándar no y una pila no está mal pero para qué tanto cable el enfóquense en que estos toleran mucho menos con tanto como calibre cero calibre 8 el 4 tan tan diseñados para que pase mucho voltaje no es que se calienta el ampli no es que 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 yo con un cable si ustedes creen que con un cable de calibre cero ya no se va a calentar y va a dar más potencia no amigos les puede ayudar pero no el para que no se caliente y no se les apague ocupan que tra trabaje circule fluya voltaje en los cables amigos tienen que entender eso ya se los dije un millón de veces tiene que ir buen voltaje en amigos buen voltaje si pueden 15 mejor pero pero qué calibre puede ser cero puede ser 4 puede ser 8 el 8 ya es como para unos equipos de estos ya el calibre 4 o doble 4 o doble 0 o un 0 ya eso ya se lo dejo el gusto pero los puedo yo los puedo asegurar que en uno de 10 mil de 15 mil de 30 mil acá mientras tengan este voltaje arribita no no se va a charrar el cable no tiene por qué chararse amigos no tiene por qué pasar nada siempre y cuando esté bien ajustado no tengan las tierras que todo esté bien que no esté flojo porque no está flojo puede haber cortos daño pega aquí hace una explosión y se quema pero por este cable de calibre 4 mientras tenga un buen voltaje va a trabajar al fregazo el equipo no crean que porque hay y yo ya le puse calibre 4 ya 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 van a sonar más recién no no eso no es así quieren sonar más fuerte cuando usted suena lamentablemente está no puedo poner música pero quieren sonar más fuerte es más si ustedes tienen una planta de éstas pongan la música un volumen más no alto normal y muevan los voltajes van a sentir el incremento del bajo y la voz como se siente como si les hubieran más al volumen ahora en un volumen donde ya están tocando profesionalmente y suben el voltaje van a sentir la presión esa ese golpe esa fuerza se va a sentir pero si yo estoy trabajando este voltaje aclaró y ahorita quito estos obviamente apagado con la planta apagada y luego le pongo unos calibre cero va a ser lo mismo amigos no no más la diferencia es de que voy a tener calibre cero pero para que pueda ser la magia el cable tiene que haber voltaje capis dice mi compa el italiano así tiene que ser la cosa a mí no me importa que si mi compa trae el 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 taramos el 30 mil mientras que si trae calibre 4 no importa amigos si trae calibre cero yo 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 me enfoco a ver vamos a ver ok tres calibre pero tres buen voltaje ok pero de qué te sirve repito de nuevo aquí el secreto es de que tengan un buen voltaje obviamente este un buen cable oye pero qué pasa si pongo de aluminio si el equipo va a jalar bien nada que no es más conductor pero tienes buen equipo puedes compensar un porcentaje ahora que si lo puedes conectar lo puedes tener este cobre el 100% pues mejor y si puede ser de oro mucho mejor es el más conductividad no dice mi compa el oro que el bronce que el oro es lo número uno pero es muy caro dicen es el que conduce mejor pero a lo jodido tenemos el cobre y lo más barato de la plata dice mi compa el aluminio pero si está el rollo amigos y esos son otros temas enfóquense mejor en tener buen voltaje me explico no crean que poniendo repito de nuevo lo repito porque no lo entienden yo se los digo hay gente que es muy indecisa no sean tan indecisos puedo poner calibre 0 y trabajar ese voltaje claro que se puede claro que se puede va a trabajar muy bien no se va a quemar el cable no se va a quemar el cable créanme se lo digo un buen cotorreo creo quiero que quede eso claro amigos de nada sirve un calibre grueso si no tiene un buen voltaje a qué me a qué me refiero ese es un voltaje muy bajo ya teniendo un equipo y ampliadores grandes obviamente van a funcionar no lo no lo no lo a miren hay gente que dice yo sé que echa mentiras hay gente que dice que tiene 456 pilas y maneja este voltaje miren así no echen mentiras ya para traerse pilajes porque a lo jodido les va a trabajar me entienden o ya de tiro el alternador no está muy óptimamente pero no puede ser entonces el orden de los aparatos el orden que va primero el estéreo cuando quieren complementar un epicentro puede ser el estéreo lo recomendable en sí como tal no existe una teoría miren está el estéreo de ahí el epicentro el epicentro del ecualizador del ecualizador del crossover del crossover a los amplificadores pero en sí esto es muy ortodoxo amigos porque en sí como tal como orden quien dijo que es así a porque ya dijo el del fabricante si ustedes ponen un 10p un ecualizador antes o el ecualizador después del 10p va a funcionar a final de cuenta para el mismo destino me explico que ustedes también tienen que usar la lógica que usa el epicentro lo pongo después de del 10p o antes o antes del crossover ustedes tienen que ver no pueden hacerlo del epicentro al ecualizador me explico del ecualizador al crossover que es el 10p y de ahí lo pueden mandar eso puede ser muy variable también dependiendo qué aplicación quieren hacer pueden agarrar lo del front para el 10p y el rear para el directo al proceso al procesador del epicentro y del epicentro directo al amplificador dependiendo del gusto no se quebran tanto la cabeza acuérdense que un procesamiento entre menos proceso tenga que vaya más directo es mucho mejor mucha gente no recomienda el 10p para bajos explicó suena bien no suena mal pero si no se tiene experiencia se van a topar con pareja entonces yo lo único que les puse que no le tengan miedo moverle así se enseña uno es como cuando pones 55 ecualizadores unos 7 estado en otro prb y otro otro taram nosotros de no sé otras marcas cual pongo primero el 7 estaban o el taram santes o el cual lo al final van para un mismo destino amigos me explico no importa si pones el prb el ecualizador o el 7 saben antes o después no va a pasar nada yo no sé por qué se hacen bolas con cosas tan simples cuál es el orden quién dijo que es el orden así amigos por favor yo lo yo fíjense yo así lo hiciera se pusiera yo no traigo el procesador digital el procesador digital yo le recomendaría que lo saquen del estéreo ya saben el front aquí y ya saquen todo su vocal sus voces y el river ese lo mandan al epicentro ya saben que cuando lo sacas del river tiene su cruzó su 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 suger lo dejan en 80 dependiendo el gusto entre más bajos de los hertz se arronca porque ya no está haciendo la frecuencia plana todos tienen que ganar entre 80 60 70 80 a mí se me trabaja 80 bien de allá de su amplificador lo trabajan 80 90 dependiendo el gusto el trabajo 90 y ya el ponche o los subsónicos los hay de sus pueden dejar a 60 oa 40 dependiendo el poncho que ustedes quieran así ahí yo no puedo ya no puedo debatir yo tendría que estar ahí perfectamente me dicen hey morning tú puedes trabajar el software yo lo puedo trabajar por tengo que estar ahí donde vives en nueva york no estoy en nueva york si yo estoy ahí yo tengo que estar viviendo el boxeo amigos yo tengo que estar viendo el boxeo otra manera se me complica y otra cosa amigos antes de de un software o como le quieran llamar programa de digitales de para sonido rojo y todo no sé si saben pero antes de él antes de fabricarse ese sistema hubo ingenieros esos ingenieros pudo haber sido un mexicano pudo haber sido un japonés pudo haber sido ciertas ciertos grupos de ciertos profesionales en audio me explico entonces gente que tiene conocimiento por lo que a lo que voy es de que mucha gente se clava en eso no quieren conectar un equipo porque si no es con un programa de computadora amigos de 10 p no hay que ser tan panchero amigos por favor se miran bien novatos hablando de esa manera la verdad que no el que tenga un programa o que esté ecualizado con un programa no va a ser lo mejor fíjense no voy sin nombre pero hay una persona me tocó ver una persona x persona lo mire yo lo mire estaba ecualizando un auto una camioneta con un procesador de computadora tenía su laptop tenía el sonido rosa tenía todos los gráficos tenía lo que viene trae todo el procesamiento las 31 bandas no 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 algo bien y al final de cuenta puso una prueba amigos se escuchaba horrible y saben que dijo si saben que dijo la persona a un se escucha bien amigos por dentro sabía que no estaba bien no estaba bien amigos me canso la verdad que ya se los he dicho miles de veces no pierdan su tiempo amigos en eso eso ya es cuando tienen no sé arriba de 70 bocinas amigos pero para tener un 4 bocinas o 10 bocinas y dos aplicadores o cuatro aplicadores amigos no se ocupa hacer tanto pancho amigos no siempre queda el audio tan chingón me explico hay personas que no porque les sepan mover a un procesador a un programa quiere decir que lo van a dejar bien no tiene nada que ver el saber con complementarlo no es lo mismo no está como el maestro sabe enseñar pero complementarlo no es lo mismo para ahora hay personas que saben enseñar y hacerlo al mismo tiempo y es otro show así me explico no sé si me esté dando a entender pero si ustedes es que las personas se encierran en un dogma en un círculo repiten todo pues creen que no salen del libro pues en el del manual de lo que dice todo está hecho para romperse no es la física las reglas se pueden romper amigos todo todo es el derecho y el revés para enfrente para atrás para todos ángulos se puede mover esto es un movimiento del audio no es una complica explicarlo demasiado pero yo la verdad que no ocupo esos aparatos no los ocupo quien cree que es quien ustedes quien hagan esta pregunta capciosa nos quien creen quien creen ustedes que hace esos aparatos uno el ser humano así una persona como ustedes o como yo que tiene el conocimiento le sabe mucho a lo matemático cuartos especiales bodegas especiales micrófonos me explico ingenieros pero realmente nos ocupa ser tanto pancho porque si vamos a ponerlos muy exigentes hay lugares donde ponen paredes de bocinas y si llevamos un decibel un detector estamos rompiendo las reglas de lo que es auditivo lo legal me explico por mucho por el casi el doble entonces ahí no cuadra menos no cuadra nada muchos no van a entender de lo que hablo muy poco sí pero así está el rollo no se claven tanto de que es que es esto primero háganlo como ustedes con que suena amigos obviamente que no es un proceso llevo un orden pero no no hay que hacer una tormenta en un plato de agua el chiste es complementar tener la intención querer hacerlo no se crean todo lo que escuchen incluso a mí no me crean pero si como les decía al principio el voltaje es lo importante el amperaje eso es bien importante tener buen amperaje buen voltaje no se diga para que trabaje muy bien el equipo a pro que lo quiero poner calibre 0 adelante adelante a mí me han llegado muchachos camaradas con un sonido t y luego les prendo el mío porque se escucha más resuelto yo lo que tengo el voltaje un poco no tengo el 11.5 voltaje fíjate cuánto lo tengo 14.5 14.1 pero que yo tengo seis pilas y pero fíjate el voltaje que trae es muy bajito me explico no crean que porque traen calibre 0 o muchas pilas no tiene que ver eso en un futuro les voy a ir dando la fórmula pero por el momento ya voy a finalizar este vídeo porque está haciendo muy largo saludos y bendiciones a todos